Tras una riña familiar, un hombre en estado de ebriedad le quitó la vida a su hijo al provocarle una lesión en el cuello con un vaso roto. El homicidio ocurrió en el fraccionamiento Rancho Viejo en Tehuacán, cuando el chico de 16 años de edad intentó defender a su mamá, que era golpeada por su padre. Policías municipales de Tehuacán acordonaron el área para llevar a cabo las diligencias. ¡Qué horror! El ebrio, papá del chico, esposo de la mujer que estaba siendo golpeada por él mismo, le quita la vida a su propio hijo, que intentó defender a su mamá tras esta riña, cuando él, reitero, se encontraba alcoholizado. Terrible allá en Tehuacán.